Historias de la Nueva España Extraordinarios documentos de Miguel Hidalgo en el Archivo General de la Nación Descubre la riqueza histórica que resguarda el Archivo General de la Nación A través de los valiosos documentos sobre Miguel Hidalgo y Costilla Estos expedientes ofrecen una mirada al pensamiento y acciones del Padre de la Patria